Aquí Ule Plevada, aquí otra vez sus amigos Bucanas, aquí su compa Eder y mi compa Jaime. Más bien, para recordarle aquí, confirmarle unas fechas, nomás que son varias, aquí lo vamos a leer, a ver el texto de mi compa Fabrizio con puro virus. El 12, confirmado en Indio, en el Club Mojitos, en Indio, California. Así es, y el 18 nos vamos para allá, para la frontera, para allá, para Tijuana, saludos ahí para la gente de San Diego, vámonos para Las Pulgas. Ahí vamos a andar el 18, el 19, para San Luis Río Colorado, allá por Mexicali, ahí vamos a andar también. En la jungla. En la jungla, ahí en San Luis Río Colorado. El 24 para, no, para el norte ahí, para Sacramento, California, ahí vamos a andar. En el Tropicanas. Este, un gran bailazo con la radio, ahí con la grande. El 24 para Stockton. En el Flamingo. Así es que, pónganse pilas rasas porque son bailes privados, así es que, si hay chance de ir, vayan. Y el 25, vamos para Oxnard, ahí en la Casa López de Oxnard, el 26. Oxnard, California, ahí saludos para mi compa Ghost, para toda la privada, ahí para esperarlos en Casa López, ahí vamos a andar. Y de ahí, el 26 de enero, el reventón de Porterville, California. Ahí los esperamos también. Son varias fechas, raza. Pónganse en pilas con este video, sus amigos bucanas al millonazo. Regalarnos discos y playeras. Puro bucana de julegán. Hierro.